Vamos a seguir con la voz de nuestro amigo Marquito Miranda Con la salsa ¡Salsa! Usted se equivocó Al querer burlarse de ella Pero usted se equivocó Cuando no aprendió a quererla Jugaste con tu amor Cuando menos lo esperaba Usted se equivocó Cuando quiso humillarla Y por eso Amigo mío no me pidas un consejo Ya es muy difícil para mí Venirlo puedo ¿Qué te puedo yo decir? Ya es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Y con tu lágrima no la convenciste La perdiste para siempre Por eso Amigo mío no me pidas un consejo Ya es muy difícil para mí Si mentirlo puedo ¿Qué te puedo yo decir? Ya es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Y con tu lágrima no la convenciste La perdiste para siempre Mira, ok Que sí, que sí, que sí A que sí la amaba Que no, que no, que no, que no, que no Que no lo dejara Y ahora que te encuentras solo Si la mujer que tú amabas Y me dices Oye Marquitos Tengo el alma destrozada Que sí, que sí Decían que sí la amaba Que no, que no, que no, que no Que no lo dejara Escucha Y sácala Y sácala Llévala al cine Cómprale Un ramo de flores Para que no te dejes a mujer Solita y con condiciones Que sí, que sí Decían que sí la amaba Que no, que no, que no, que no Que no lo dejara Que sí, que sí Decían que sí la amaba Que no, que no, que no, que no Que no lo dejara Y sácala Llévala al cine Cómprale Un ramo de flores Para que no te dejes a mujer Solita y con condiciones Que sí, que sí Decían que sí la amaba Que no, que no, que no Que no lo dejara Que le lloraba y lloraba Para que lo perdonara Pero ya con otro nombre Su corazón palpitaba Y nunca te das nada Decía que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no, que no, que no Lo dejara Que no, que no, que no, que no lo dejara Y ahora que te encuentras solo, sin la mujer que tú amabas Y me dices, oye Marquitos, tengo el alma destrozada Que si, que si, que si la amaba, que no, que no, que no, que no lo dejara Y ahora que te encuentras solo, sin la mujer que tú amabas Y me dices, oye Marquitos, tengo el alma destrozada Así, salsa y de la buena